El deseo crece con alguna prohibición Seducir es muy atractivo cuando hay algún impedimiento Algo real o algo fantaseado El deseo crece con alguna prohibición Yo recuerdo una vez tenía que trabajar Con un colega de trabajo Que era guapísimo Era modelo australiano, era guapísimo Y teníamos que hacer un trabajo Durante una semana estuvimos encerrados con más gente Para trabajar, para realizar un trabajo Nos llamaban los enamorados Nosotros estábamos cada uno en pareja Y además estábamos trabajando Así que de sexo, nada Pero vivíamos ahí, todos juntos Nos llamábamos los enamorados Y había un deseo que crecía cada día Trabajamos todo el día juntos Y a la noche teníamos que despedirnos Cada uno a su habitación Todo el mundo nos espiaba para saber si habíamos pasado al acto o no Cada noche cuando nos teníamos que despedir Nos metíamos manos No, no recuerdo bien Pero sé que subía el deseo cada día Hasta me sentía enamorada Y cuando llegamos a Madrid Porque tuvimos que desplazarnos Que se terminó la sesión de trabajo Digamos Entonces fuimos a lo que nos habíamos resistido Durante más de una semana Pasó rápido No fue nada especial Lo pimentón Lo muy fuerte Fue la semana de seducción Después no nos volvimos a ver Déjate llevar Déjate llevar Por el deseo Por la seducción Por lo que van contando tus palabras Y tu cuerpo Tu cuerpo Ese animal que no puedes callar